hola chicos bueno hoy os traigo el vídeo que creo que es el que más os gusta del canal y es el vídeo como veis en el título de un nuevo sorteo pero antes de empezaros a explicar bueno por los temas sobre el sorteo voy a saludar a dos seguidoras muy especiales son pues una jovencita y una niña dos hermanas que me siguen desde hace un tiempo y que ven casi todos mis vídeos nerea y lorena carreiro os agradezco mucho que me sigáis y que veáis mis vídeos y bueno son las hijas de un compañero muy 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 querido para mí y bueno a ver si convencéis a vuestro padre de que este próximo verano os traiga al camping al camping para pasar un día y así nos conocemos en persona así que nerea y lorena un besito y gracias por seguirme bueno pues continúo con el sorteo deciros que como os había dicho había un producto sus comenté en varios vídeos vídeos que iba a haber un producto estrella en este sorteo o que para mí era un producto estrella bien el producto del que hablaba no era otro que el de el iluminador de jorge de la garza y que es para mi gusto el el mejor iluminador que yo haya probado me encanta este iluminador es una pasada es me gusta pero muchísimo es te saca la luz de dentro no no es un iluminador al uso y bueno yo estoy completamente enamorada de él bueno pues pedí este este iluminador para vosotras esto el mío tardó sabéis que os lo he comentado en otro vídeo que tardó meses y meses en llegar pero en esta ocasión me dijeron que como iban a hacer un pedido ya pues que lo esperaban que un mes o menos lo tendríamos bueno pues ha pasado casi dos meses y todavía no ha llegado entonces bueno pues no quiero retrasar más el sorteo así que he comprado una serie de cosas para sustituir a esto pero que sepáis que para el siguiente sorteo para mayores para mayores de 16 años esto el uno de los regalos que va a ver va a ser el iluminador porque lo he pedido para vosotras bueno pues primero hablar de las normas por favor escuchar esta parte para los escucharla porque en el anterior sorteo he tenido que eliminar a más de 100 personas y estamos hablando de 100 personas porque no cumplían alguna de las normas las normas son muy sencillas y muy fáciles de cumplir primero el sorteo es internacional ha habido alguna chica que me ha hecho alguna indicación de que oye siempre salen españolas es que participa más gente española también participa mucha mucha gente de fuera yo no tengo ningún problema en mandar el paquete fuera cuando digo que es el sorteo internacional yo he asumido que si va para afuera tendré que asumir gastos o lo que sea esto me da igual no hay ningún problema al respecto yo hago el sorteo para todo el mundo y el que sale pues al que le toca le toca esto así que el sorteo es internacional el sorteo empieza hoy el día que estáis viendo el vídeo el día que he subido este vídeo que la fecha la podéis ver ahí abajo y estará abierto hasta el día 6 de marzo el 6 de marzo a las 12 de la noche hora española cerraré la posibilidad de seguir participando y bueno pues en ese día ese día no pero al siguiente en los días siguientes grabaré la resolución y así para enviar ya el paquete cuanto antes las normas son las siguientes primero lógicamente estar suscrito a mi canal y tener las suscripciones en modo público escucharme atenderme por favor no os paséis esta parte las suscripciones tienen que estar en modo público es decir que yo pueda entrar a vuestro canal si resultáis la ganadora clicar en vuestro nombre entrar a vuestro canal ver en vuestros canales que realmente estáis suscritos a mi canal si no lo puedo ver no tendré que eliminarlos porque podéis estar suscrito pero yo tengo que poder comprobarlo así que para mí sería muy feo que saliera una ganadora y tuviera que eliminarla una vez que se ve que quién es la ganadora porque no puede haber si está o no suscrito al canal así que por favor suscritos al canal pero con los las suscripciones sus suscripciones en modo público bien el sorteo es para de 16 años en adelante es decir las chicas de 16 años podrán participar las chicas menores no entre 16 y 18 años tienen que ponerme en el propio comentario que tienen permiso paterno deciros que las a las menores de 16 años no os enfadéis porque pues en una semana más o menos aproximadamente pondré también en activo un sorteo para vosotras para menores de 16 años y en los comentarios quiero que me pongáis nombre edad y país desde el que me veis y si os apetece no es una obligación pero me encantaría que lo hicierais que me dijerais qué tipo de vídeos es el que os gusta más de los que yo hago bueno pues esas son las normas no son unas normas difíciles no os hago dar vueltas por aquí y por allá espero que por favor las cumpla y bueno pues paso a enseñaros yo creo que lo que más interesa vamos a empezar primero para cuerpo bueno para cuerpo os he puesto esto está esta crema que creo que es una crema bastante buena es una crema libre de parabenos y que es una crema de cuerpo de rosa mosqueta esta crema me vino hace unos días en una cajita y como tengo tantas pues me da pena que se pueda estropear entonces he decidido meterla meterla para para este sorteo porque considero que es una crema al ser de rosa perdón rosa mosqueta no rosa de bulgaria al ser de rosa de bulgaria pues entiendo que debe ser una buena una buena crema por lo tanto pues la metemos aquí para el sorteo también para cuerpo un esfoliante corporal muy conocido el de ritual gusta mucho así que lo he cogido para vosotros lógicamente todo viene cerrado y lacrado y no se va a abrir por supuesto para labios os he cogido por un lado un muy famoso y que a mí me gustan muchísimo bálsamo labial que es el huevito de eos vale como veis viene el lacrado a mí me encantan he oído algunas chicas que dicen que no hace nada yo los uso a diario y me gusta muchísimo pero me gustan desde hace años que los que los uso así que para que lo probéis el eos de fresa y os he cogido una barra labial de perdón de abón se trata de esta porque viene lacrada no os lo puedo enseñar ni quiero abrirla es esta de la colección color tren de abón y a mí me gusta muchísimo hoy es es un violeta no sé si lo veis ahí es un malva muy muy bonito para uñas para uñas os he cogido un top coat que es el que más me gusta a mí lo tengo de otras marcas tengo este y tengo uno de clarín de declares perdón y uno de esos y el de formar no sé si tendré alguno otro más es el top que más me gusta son esos que os digo que son como trocitos de papel en gris blanco y negro y me encanta el efecto que hace hace un efecto marmoleado marmoleado que me gusta muchísimo y os voy a mandar para que la probéis la base la base que yo utilizo antes de maquillar las uñas que es la de dorleac que es una base multiusos que a mí me gusta muchísimo me protege muchísimo las uñas y además hace que el esmalte dure más me gusta un montón bueno la veis siempre en mis en mis looks de uñas porque siempre es la que uso desde hace años bien esto y por último de uñas si habéis visto algunos de mis looks pues sabéis que yo utilizo mucho esto estos esmaltes pegatinas pero de esmalte de uña completa y bueno pues este que es precioso de esa marca que a mí tanto me gusta y este que es más de fiesta con brillitos que es de l'oréal para para desmaquillar os voy a incluir algo que os ha llamado mucho la atención que me habéis preguntado muchísimo por ello que me decís que no lo conseguís en vuestros sitios y es la famosa valleta que me habéis visto en los en los cuidados faciales en el primero que hice la rutina creo que nocturna y es la valleta de sensei os voy a enseñar la mía aquí la vais a ver dura porque es una valleta que una vez que la usas y que la y que se seca queda completamente dura cuando la moja se vuelve es súper suave y para mí es lo mejor para retirarse mascarillas limpiadores y demás y demás bueno la primera vez viene blandita la tenéis que mojar y después utilizarla bueno aquí os pone las especificaciones en cuanto a ojos en cuanto a ojos os voy a meter dos productos uno por un lado la máscara de pestañas rotatín de flormar que es esa que que gira la rotatín de flormar es una máscara buena y por otro lado una máscara mucho más sencilla que es la de la xx l de wet and white yo esta no la he probado entonces no os puedo decir cómo va pero he oído que va bastante bien las dos son negras por supuesto os os voy a incluir mis brochas preferidas de real techniques que son la de polvos y la de y la de en esto colorete os las voy a enseñar yo tengo dos de cada y las dos están sucias estas las utilicé esta mañana para maquillarme sería esta que es la padre blues más padre brash que es una son súper suaves es para mí es la mejor no tengo dos de cada y la blas blas que es la de colorete bueno pues estas son las que os incluyo para el sorteo y así bueno pues las que lo tenga nunca viene más nunca viene mantener más y para las estas brochas os incluyo el limpiador de mac el limpiador que yo uso siempre para limpiar mis brochas que es limpiador y desinfectante que las limpia pues en seco y por último yo creo que lo más lo que más os va a gustar es esto esto que es de benefit es uno de los packs que sacaron para las fiestas para reyes y demás y que trae todo esto os lo voy a enseñar porque como viene encerrado después dentro pues puedo enseñaros la y dejarme ver cómo se abre sí he regalado varios así que conozco yo no la tengo pero sí que he regalado pues estas navidades se regalaron viene así en una platita está muy bien está muy mona haciendo una casita y es trae pues los productos podemos decir estrella de benefit bueno viene así vale trae pues la el la prebase la prebase por profesional trae dejarme poner gafas trae las sombras trae las sombras trae un aplicador bueno de estos que no usamos nunca trae los hula de de benefit una pequeña brochita para los para los bronceadores trae la la real la la máscara de pestañas y el un libro eso es muy conocido también vale yo creo que os gustará para probar estos productos de de benefit yo creo que os puede gustar mucho bueno pues chicas estos son los productos espero que os gusten y que participéis en el sorteo por favor cumplir las normas os ruego que cumpla es las normas porque se me hace muy duro el tener que eliminar a gente y y entonces pues os pido por favor que esto os fijéis en las en las normas y las cumpláis a rajatabla bueno pues espero que os guste y que participéis mucho y y os mando besitos portaros bien chau chau